Para ser ejemplos, para amarnos, una misma de mi vida como a ti Es solo un hombre que quiere Somos el pueblo que dio Somos un pueblo que dio Llamamos para luchar La actitud de tu piel Somos el pueblo que dio Somos el pueblo que dio Y su Espíritu y Dios Para amarnos de ver Y si no es mío que Nos vemos en la lucha de la luz Y si no es mío que no me duele Y yo 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 me duele No podemos dejar, a mi ser de los recursos, tu amor y amor, y se la vemos en tu confianza. No podemos dejar, a mi ser de los recursos, tu amor, y se la vemos en tu confianza. No podemos dejar, a mi ser de los recursos, tu amor. No podemos dejar, a mi ser de los recursos, tu amor.